Y todo el día busco el momento de conversar con mi diario a solas Me siento a escribir Y solo espero que un buen día pueda ser yo el que la enamora Sin ti no sé vivir En el diario de Daniela se han escrito tantas cosas Sus secretos escondidos y sus tratos entre amigos En el diario de Daniela se han escrito tantas cosas Las tristezas que se han ido Y alegrías que nunca se acaban